¡Me clasifico, me clasifico! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos! ¡Aparte, hijo de puta! ¿Nos ha visto, no? Me ha pegado uno en la meta, tío. ¿Lo has visto, no? ¡Muy, qué rabia me ha dado! Me ha salido de dentro, ¿eh? Creo que no me había cabreado tanto en mi vida, tío. Ha sacado lo peor de mí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí me vais! Azul, ¿no? Azul todos, ¿no vais? Sí, Azul todos, vamos, porque estamos en el mismo ese. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Huir, huir. Que no te pierda el virus. El amarillo, huir de los amarillos. ¡Hostia, hostia!